Muy buenas, muy buenas, creo que todo funciona ya como debería Yo creo que sí, yo creo que sí Vamos a ver, voy a poner aquí los comentarios Muchas gracias por el follow, Javishu Joder, me ha pegado un susto aquí el altavoz, tengo ahí a tope Muchas gracias por el follow Dani Serrano, estamos aquí un rato hasta que venga la jefa ¿Qué tal, tío? Pues esperemos que... a ver si tarda un poquito Buenas noches, Arte y Belenus Buenas noches, ¿qué tal estás? Bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos Un ratillo por lo menos vamos a sacar para seguir con el Kid Bu Que ya sabéis que... que quiero hacer un poquito a menudo estos directillos, ¿vale? Pero saco ratillos donde puedo Y vamos allá, ¿dónde nos quedamos el otro día? ¿Qué estamos haciendo? Que ya ni lo recuerdo ¿Cómo ha ido el pinchazo? Pues curioso, porque llevo tres días sin dormir por el pinchazo Y hoy me han dicho que mañana Así que... vamos al cuarto día sin dormir ¡Ay, Dios! Esto es la leche, tío O sea, esto es la leche Estoy... he hecho una mierda, tío O sea, es que no paro de pensar en esa mierda, tío O sea, es que estoy... no os imaginéis, ¿eh? ¿Qué noche he pasado, tío? Es que no os imaginéis ¡Ay! Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Supongo que los que tengáis miedo a los pinchazos Lo entenderéis Vale, vamos a quitar la base un momento A ver, un momentito ¿Por qué? ¿Por qué sigue esto aquí? Ah, ahora, vale Que no se había actualizado Vale, pues vamos a encajar un poco mejor Donde... la ropa Donde el... Donde esto Donde el... La pierna Y vamos a hacer un poquito de las arrugas Por lo menos un blocking de las arrugas Ya para que se empiece a ver Eh... que tal queda Vale, vamos a quitar todo Menos el cuerpo ¿Dónde están las piernas? Eh... ¿Las piernas? Ah, en anatomía Fijo Justo el viernes que viene Me tengo que sacar sangre Y tengo pánico ¿Te comprendes? Joder Joder Pero bueno Antes o después Tú y yo Tenemos que pasar por... Por donde tenemos que pasar Madre mía, tío Madre mía Es que estoy acojonado O sea, a mí también me tiene que sacar sangre Y es que estoy... Eh... Fuf Eh, Javishu Muchas gracias por la suscripción Madre mía Muchas gracias Se agradece mucho Además Sigue funcionando lo del último suscriptor Que me estoy fijando a ver que todo funcione Así que me estoy fijando en eso Y el otro día comprobamos que funcionaba lo de Discord Así que os recuerdo Si estáis suscritos Podéis acceder a mi Discord ¿Vale? Eh... Privado de suscriptores Y... Eh... Dentro de un tiempo O sea, dentro Estoy organizando todo Pero dentro de un tiempo Haré como revisiones de... De porfolios y de trabajos ¿Vale? Así como... Eh... Dados consejos y todas esas cositas ¿Vale? Eso me gustaría ¿Vale? Entonces, a ver Voy implementando poco a poco Pero, bueno Muchas gracias por la suscripción Eh... Y por supuesto Eh... A todos También por estar aquí Eh... Zeus Hola Sergio Saludos de Perú Una consulta ¿Qué tableta recomiendas para usar? Eh... Bueno Hay muchos tipos de tabletas Realmente en el 3D No es determinante el tipo de tableta que tengamos Eh... No... No os preocupéis por eso Yo os recomiendo por ejemplo Las típicas 9Tools Por ejemplo ¿Vale? Una 9Tools Siempre te va a funcionar bien Pero si vais a modelos un poco más baratos Que también están bien Por ejemplo Una Wion O lo que sea Eh... Tengo compañeros que también Vamos Que están súper contentos con esas Tabletas Entonces Eh... Si quieres ir un poquito más a lo barato Pues te recomiendo una Wion Y si vas a lo... A lo esto Un poquito más Bueno Un poco más caro Que tampoco son increíblemente caros Pero Por ejemplo Esta de aquí Yo me siento súper cómodo con esta de aquí Es una Intuos Pro S La pequeña Luego hay la M La mediana Y la L La grande ¿Vale? Entonces Podéis escoger cualquiera Cualquiera de esas ¿Vale? Entonces Eh... Y luego si queréis con pantalla Pues tenéis Eh... También Wions con pantalla Tenéis las típicas Intuos con pantalla Tenéis las Eh... Las XPP También que hay Eh... Gente que la tiene Y está Está muy contenta Entonces bueno Tenéis un poquito de De todo por ahí ¿No? Según lo que queráis Recomendar Recomiendo Wacom O Wion Porque son los que más Que más conozco Pero vamos Vale Entonces Ahora vamos a coger Esta parte de aquí Enmascaramos Y vamos a pegarla al cuerpo O sea Al cuerpo A la A la pierna Para que haga como una simulación ¿Vale? De que se está pegando A la pierna Ahí Le proyectamos Eso es Perfecto Y lo que voy a hacer Un momento Es una máscara Simplemente Para suavizar La parte externa Así Esta parte externa Sin joder Demasiada la forma Así Vale Así como veis Parece más Que está Que está pegado Contra Contra la pierna ¿Lo veis? Esa sensación De que está pegado Contra la pierna Perfecto Perfecto Eso es lo que queríamos buscar Y ahora ya A partir de esto Que si la bola Viene de aquí Está pegando bien El viento aquí ¿Vale? Y está pegando bien Aquí el viento Perfecto Entonces suavizamos Un poco esta parte Le restamos un poquito Aquí que se ha quedado Ahí Se había quedado Sin proyectar Esa parte Perfecto Muy bien Y ahora vamos a hacer Un poquito Las arrugas No sabía De Discord Voy a meterme Aunque tengo pendiente De ponerme Con el curso De anatomía Ah pues Ya sabes Cualquier duda Que tengas O lo que sea Puedes preguntar Por aquí Sin problema Y lo del Discord Deberíais entrar Ya han entrado Unas personas Y se debería entrar Y ya os digo Aunque ahora No estoy poniendo nada Lo quiero ya Es para un momento Que Ahí va Jesús Coño No te he visto El comentario Que tengo ahí Justo arriba Ah claro Se ha suscrito Y he saltado Sin querer Mi vista ha saltado Ahí al comentario Joder ¿Qué tal es Jesús tío? Pues eso El Discord Que quiero implementar Dentro de poco Para los directos ¿Vale? Igor Buenas gente ¿Qué tal estás? Ahí, ahí Buen saludo Buen saludo Buenas de nuevo Pellacalion ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy buenas a todos ¿Qué tal la aguja Sacate sangre? Eso es lo que estábamos comentando antes Que no he tenido aguja Porque es mañana Me han cambiado O no me han cambiado Sino que hoy no me han hecho Y me van a hacer mañana Menuda noche que he pasado hoy Y total pa' nada Madre mía Tengo unas ganas ya Que me pinchen Y ya está De hecho He hecho cosas tan absurdas Como pincharme yo Para Para simular La aguja Y para decir Que no es pa' tanto Sergio Que no es pa' tanto Que no es pa' tanto De hecho Todavía tengo la marca En el pinchazo Que me he pegado Hostia Y mira que me lo he hecho A la mañana Pero bueno Es que Necesito que mi mente Comprenda que No es para tanto ¿Sabes? No sé por qué Tengo tanto pánico A las agujas No entiendo No entiendo Eh Está poniendo Para ponerte nerviosillo Si, si Están troleándome Pero vamos Se están riendo de mi A la cara Has leído lo de la serie De televisión Joder Acabo de leerlo Acabo de leerlo Ahora mismo Cuando estaba poniéndome Para hacer el directo Eh Lo he leído ahora mismo Joder Eso va a ser Brutal eh Brutal Que ganas tengo chaval Que ganas tengo de eso Aunque bueno Si la cagan Cuidado eh Vale Estoy Hiper hype Porque está metiendo Directo Ah Si Al director Si 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 Es que Ese tío es Es un crack Tío Ese tío es un crack Pero bueno También Eh Hombre Tengo menos miedo Porque la narrativa De Last of Us Es muy cinematográfica ¿No? Pero lo que pasa Muchas veces Es que No es lo mismo Contar las cosas En un videojuego Que contarlas En una serie O lo que sea Entonces A veces acaban Cagando da un poquito Lo bueno es que Ojalá sea como canon O sea que salga después En The Last of Us 2 Por ejemplo Personajes que salgan en la serie Y cosas de esas ¿No? Eso es Eso Eso gana muchísimo ¿No? Para la serie ¿La hace Netflix? No 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 he llegado a ver Quien lo hace O sea He visto el anuncio Pero no he llegado a ver Quien lo hace La verdad Si alguien sabe por ahí A ver quien lo hace HBO HBO Esto está justo por debajo Ahí estamos Vale Vamos haciendo un poquito Las arrugas Por lo menos Más o menos Como quedarían Después ya haremos En plan bien Joder Ahí se ha quedado como Comprimido un poco Eso es Vamos a soltar un poco La compresión que tiene ahí Vale Y vamos a empezar Por aquí abajo Por ejemplo El director de Chernobyl Con el director del juego Wow Pues puede salir guay Porque el Joder Chernobyl Pedazo serie Pero tienen que tratar Un poco Justo antes De la De la expansión El hongo ese Tienen que contar Justo eso Que es Bastante interesante O me parece a mi Bastante interesante No se Vale Entonces guay Hola Sergio Bad Influencer ¿Qué tal estás? Muy buenas ¿Qué tal andamos? Fracaso asegurado Como no lo pete la primera semana Lo cancelo como Uy ya Es que Joder Es que Son bastante especiales En ese sentido En este sentido Lo que pasa que The Last of Us Tiene mucha Tira mucho No se si Yo creo que funcionara De las tofas Pero bueno Quien sabe Igual Igual no funciona Pero bueno Vale Vamos a intentar Hacer la raya Como más Por aquí Vale Y si hacemos así Por ejemplo Estoy probando un poquito A ver como Como podemos hacer La tela Porque aquí Sería bastante complejo Como tendríamos Que hacer la tela Porque ahora Metemos El viento en juego Y toda movida Entonces aquí Empieza A ser más difícil El visualizar bien La parte de la tela Vale ¿Vale? Bueno ¿Qué tal estás? Muchas gracias Por darme feedback Por Twitter esta mañana Nada Hombre Un placer Ya sabéis Que intentaré Siempre Echaros un cable Si puedo Por supuesto Darle caña Tío Que va Que va muy bien El modelo Vale Estoy aquí Intentando probar Un poquito El tipo de arruga Que podría Que podría llevar esto Aquí por ejemplo Se podría llevar Podría ser algo Así Vale Ahí ¡Ey! Muchas gracias Triángulo de chocolate Muchas gracias Joder Por la suscripción De verdad Agradezco muchísimo El apoyo Muchas Muchas gracias Lo van a petar Con la fama Del juego Sí Yo creo que sí Yo creo que sí O tienen por lo menos Todas las de Las de ganar ¿No? Con la fama Que tiene El juego Bueno Y merecida Por supuesto Merecida fama Que tiene El juego ¿No? Pero veremos Muchas veces Luego fracasan Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Cómo funciona Yo espero Que no lo haga Si no Menudo palo Tío Para una vez Que empiezan A adaptar Un juego Ahí a la A la serie Tío Así en plan En plan bien Bueno en plan bien Supongo que sea en plan bien Es que imaginaos La serie Que puede salir de ahí Puede ser Puede ser brutal Vale Es jodido Porque quiero hacer Pantadona ahí Guay Pero que le afecte Todas las Todo el viento y tal Y joder Es jodidillo Hola Sergio Muchas gracias por la respuesta De Face de hoy Nada hombre Lo siento de verdad Voy a pedir disculpas Aquí públicas Que no me cuesta nada Por supuesto Que no os responda Enseguida Vale Disculpa por no Responder enseguida Pero es que hay Muchas veces hay tal cantidad De contenido Que voy a decir Tal cantidad de mensajes Y muchas veces No tengo tiempo De responder a todos ellos De hecho Yo cada vez Me voy complicando más la vida Porque me meto cada vez En más redes sociales Y evidentemente Cuantas más redes sociales tengo Más disperso tengo Todos los mensajes Entonces Cada vez me cuesta más Responder Antes tenía solo Youtube De repente fue Youtube y Twitter Luego Facebook Instagram Bueno Lo del curso Del no se que Entonces cada vez Voy cogiendo más Y madre mía Me cuesta la de Dios La de Dios es esto Contestar Pero contesto Una cosa es Que tarda un poquito Pero siempre contesto Así que Gracias por la paciencia Que tenéis Conmigo Con los mensajes Por cierto Ya sabéis Que ya os Bueno Os dije Hace un tiempo ya Pero me gustaría Implementar dentro de poco Las esto El reto de la semana Aquí Haciendo directos Y pudiendo Ver vuestros trabajos Sabéis Día a día Y como vais Y tal Estaría guapísimo Por eso de hecho Lo de Discord Y tal Y también El grupo de Facebook Y todas esas cosas A ver si A ver si sale guay Me encantaría Me encantaría Que saliese guay Todo eso Vale 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 Este yo creo Que hay que Hay que girarlo Más Vale Así da Da un poco La sensación Esa de que Está como El viento Echando para atrás Vale Vale Ya va Ya va Poco a poco Vamos a ver esto Vamos a ir creando Poco a poco Las Las arrugas Eso Vamos a Darles una forma Un poco más Atractiva Una silueta Más atractiva Vale Ya a poco Ahora sí que te conozco ¿Qué tal estás Jorge Tío? Ahora sí El otro día Casín Ya Me saltó la alarma Como te dije Pero Ya está ya ¿De dónde está ¿De dónde está ¿De dónde está El canal? Tío Que ahora sí que Le conozco Ahora ya No se me No se me escapa Aquí con Substance Perfecto tío Perfecto Dale caña Ya tengo ganas De ver Terminadito Ese personaje Por lo que dice Aquí la Toriyama Los pliegues De la tela De forma realista Es una dificultad Sí 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 Las telas De Dragon Ball En muchos casos No tienen ningún sentido En muchos casos En otros Sí que tiene Sobre todo igual Puntos de tensión Así en algunos puntos Sí que tiene Pero hay muchas cosas Que no son nada realistas Lo que pasa Que quiero Encontrar un punto Un punto como Central Donde Mi bus sea como Manga Pero un punto realista ¿Sabes? Por ejemplo Este cuerpo No es manga Este cuerpo es Tirando más Anatomía realista ¿No? Más volumen Redonditos Y más volúmenes ¿No? El manga es más marcado ¿No? Más Por ejemplo Un oblicuo Pues sería Un oblicuo marcado No sería Voluminoso ¿No? Entonces Yo he conseguido Una cosa intermedia Me gusta mucho Trabajar con Cosas intermedias Sobre todo Así que Que pueden ser Medio realistas Y sin pasarme Demasiado Porque quiero Mantener un poco La esencia original Pero Pero está guay Trabajar con Cosillas ahí Un poco Diferentes ¿No? vale, hay algunas cosas que no tienen ningún sentido lo que estoy haciendo esto iremos iremos haciendo poco a poco, eh que hasta coger todo el sentido a todas las arrugas que hay aquí o sea vale ahí este hacemos que nazca de aquí vale muy bien vale, sobre todo tiene que ser más arrugas horizontales como que van hacia aquí ¿sabes? eso es, más más tipo eso eso es ahí, ahí sí, porque es que al final el viento echa hacia un lado y te lleva te lleva hacia ahí y esto debería ir hacia abajo y aquí debería haber más que aquí más tela que aquí porque evidentemente la parte inferior tiene más más acumulación de tela entonces vamos a apretarle un poquito más aquí sí, porque me he pasado aquí sí, me he pasado tres pulos a ver, vamos a enmascarar esta parte así perfecto ahí estamos le pegamos un poquito más al culete ahí tiene un poco más sentido vale esta parte de adelante no me gusta nada no me gusta nada esta parte de adelante con lo que vamos a rehacerla ahí no pasa nada por rehacer las cosas que muchas veces me preguntáis o os apura rehacer las cosas pero no si veis que está mal fuera y venga rehacer vale lo mismo mira lo mismo vamos a hacer de de esto vamos a la antena que la antena evidentemente pues está como girada a ver un momentito vamos a ponerla ahí en medio ahí vale vale con esto conseguimos bastante dinamismo vamos a ver como eso es vamos vamos dando dinamismo sobre todo a esta a esta parte de las partes que pueden ser afectadas por el viento sabes por el viento por el impacto del viento porque esto es lo que va a hacer que parezca que hay viento porque si está estático si igual si esto le ponemos hacia aquí si igual esto mira vamos a coger esta parte así y vamos a girar un poco y cogemos esta parte de aquí no ahí vale vale ya le luego ya retocaré todo eso esa parte perfecto por lo que así es ya leído hola y presunto no que tal estás yo sé de encariñarme demasiado con los errores de los modelos pero si es que de hacer las cosas a veces ayuda muchísimo si si totalmente o sea a mi también yo me encariño mucho os doy un truco si os encariñáis mucho duplicar el objeto guardar el objeto como recuerdo sabes y a tomar por saco el objeto es el mejor truco que os puedo dar de verdad porque yo siempre he sido eso de encariñarme mucho con los objetos y y es que no te das cuenta de todo el tiempo que pierdes por no rehacer el objeto o sea por rehacer o borrar una parte o lo que sea ¿no? se pierde mucho mucho tiempo dos tres y aquí el cuarto vale vale vamos a ver vamos a hacer un poco con cuidado esto así vale y por delante lo cortamos por aquí eso es más o menos eso es partimos por la mitad vale o ya va más o menos ahí el blocking ya va avanzando un poquito es que además Dragon Ball es tanto tanto de arrugas sabes que si no haces arrugas es como que queda no sé vacío lo típico de crear una carpeta en la que vas metiendo las sí 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 eso es eso es tío eso es true story y a ver si es diferente de save ni hablamos eso es yo ahora soy super fan porque antes guardaba todo en el mismo archivo y era una locura entonces ahora voy guardando archivos como anteriores para para poder borrar todo eso es es que antes tenía todo en el mismo archivo y es que era una locura o sea vale bueno vamos a ver Ok, ya va poco a poco Ya va poquito a poco Aunque este de aquí no me convence demasiado Este bulto de aquí, así que Cuando no me convence sabéis lo que hago, ¿no? A tomar por saco Vale, esta dirección Sigue hacia atrás Entonces vamos a echarle un poco más Hacia adentro, todo esto Eso es Muy bien, muy bien Cuando haces 3D para imprimir Tienes que hacer las separaciones vos O la empresa a la que Depende Depende de si la empresa te Te lo hace por un dinero O si eres el artista Que ha hecho la impresión La empresa te da a elegir igual Si hacer tú o otra persona O es que depende de la empresa Depende totalmente de la empresa Por lo que tienes que hacer tú Se llama encajes Si, eso es Si Los encajes Bueno, depende Hay empresas que te dicen No, no Tú haz solo el modelo Y nosotros nos encargamos de los encajes Pero bueno Si haces tú los encajes Pues Cobras más Y depende un poco de De ellos Mejor Y Y Vale Estoy intentando encajar bien O lo mejor posible las arrugas Es complicado con un viento así Este tipo de pantalones Que nunca he hecho este tipo de pantalones Así como, no sé si son bombachos o ¿Es difícil hacerlo? Es más tedioso que difícil O sea, una vez que sabes cómo se hacen No es muy difícil, pero Lleva muchas horas Y cuando se encargan ellos de hacerlo ¿Te piden que el modelo cumpla requisitos de topología o densidad? No, normalmente no O sea, te piden el modelo Final y ellos ya hacen Todo lo que es el proceso Final de impresión Tú haces ya el modelo de posado Eso sí, tiene que tener el equilibrio y todas esas movidas Para que esté bien, para que a la hora Para imprimir no se rompa Ni nada de eso Y ya está Básicamente ahí Ahí terminaría un poco tu Tu trabajo No, sí, luego no se rompa Esto no me convence Así que Vamos a borrar Vale Porque aquí la caída Tiene que ser más Como menos pronunciada Tiene que caer hacia abajo Eso es ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué vas a ser jugada de caña? Oye, ¿y el pantalón? No te ahorraría el tiempo de hacer los marbles Y ya que lo vas a seguir detallando ¿Qué tal Raúl? A mí siempre me gusta O sea, esto ya es algo personal Pero no me gusta usar herramientas externas Para hacer las cosas Me gusta más crecer como artista Sé que suena muy filosófico y muy bonito Pero no me gusta Si puedo hacerlo yo y aprender a hacerlo yo Y mejorar haciéndolo yo Siempre me gusta mucho más No me atrae el arte hecho por máquinas Por decirlo de alguna forma Aunque sí, hombre Si una empresa te dice para hacer Pues evidentemente vas a hacer lo mejor posible Que sea con Marvelous Pero eso A no ser que me diga la empresa O que me pida O lo que sea Siempre Siempre trato de hacerlo yo todo Vale 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 Por ejemplo Podríamos hacer así Esta Esta especie de A ver Más o menos Claro Tiene que pegar Voy a hacer Un Una señal Vale Vais a flipar con mi señal Vamos a hacer una señal Que esto parece una tontería Pero Vale Vale Así Vamos a rotarlo un poquito Y me diréis Sergio ¿Para qué haces eso? ¿Sabes? Pues es simplemente para Para señalar La dirección Que lleva el viento Vale Porque aquí se crea la bola de energía Con lo que El viento lleva un poco Esta dirección De aquí Vale El pantalón entonces Se tiene que ver afectado En esa dirección Con lo que se vería afectado En esta parte de aquí De hecho Voy a coger y voy a Pintarlo un poco Ahí estamos Más o menos Sería Esa parte La más Afectada Y aquí Esta parte de aquí Eso es Vale Y donde estaría la bolsa sería justo en la parte Contraria Que sería un poco En esta parte de aquí Ahí Y por supuesto en esta parte de aquí Eso es Ahí es donde quedarían un poco las bolsas Y en la parte roja sería donde Se ve afectado La tela por el viento Ahí estamos ¿Hay alguna manera de calcular que el peso Para que no se caiga O es a ojo No, eso Vas aprendiendo un poco con el tiempo Es más a ojo Pero luego sí que igual Hacer unas copias de prueba Pues siempre viene bien Para ver si el peso está ¡Ey! Muy fufado Muchas gracias por el follow Nada, pues eso Que muchas veces Comprobarlo Imprimiendo una copia Pues siempre está bien Buena filosofía Sí señor Me alegro que te mole, tío Ya sé que Los resultados de Marvelous Siempre son más exactos De hecho son físicamente Exactos Pero Pero eso A mí No sé No me Es como el tema de los escáneres Y todas esas movidas No sé Coger un escáner y hacer una cara No me parece Artístico Me parece Técnico Más técnico que artístico Y a mí como me mola más La parte artística Pues Trato de trabajar siempre Esa parte un poco más Ahí Bien Ahí está Ese Miren nomás ese buf Hey Jorge ¿Qué tal? Y ese kidu Es francés Ah Francés Por el pantalón Vale Decía yo Pero ¿Qué pasa? Le hago un mustacho aquí ¿Sabes? ¿Te imaginas? Le hacemos ahí Un mustachito Vamos a pintarle un mustacho Francesito A ver Ahí Me falta aquí Espera Espera Oh Buah chaval La bandera de Francia Con mustacho Tú Esto es Esto es Es increíble O sea Lanzando de baguette gigante Eso es Ahí Estaría Estaría cojonudo Hacer Hacer así Personajes de De coña ¿Sabes? Estaría súper bien Vale Este Vamos a hacer por ejemplo Así Vale Esto claro Tiene que partirse A ver un momento Es que no sé cuántos he hecho Uno O sea Este y este son igual No Este es Es que me parece que me estoy liando yo Con Yo mismo Con este corte de aquí Vale Este es uno Tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Ahí está Sí Están exactamente iguales Con lo que este de aquí Este de aquí sobraría Eso es Entonces es que haría esto diferente Claro Es que Pensaba que era otra cosa Aquí hacemos Uno Aquí hacemos El otro Eso es Vamos a hacer para otro lado así Es que ya veis que son muchas decisiones a tomar Entonces A veces no es fácil Tomar ciertas decisiones aquí Vale Ahí estamos Ahí estamos Mejoró el diseño Sí Sí Totalmente O sea Vamos Este Este kit duda Mucha más Mucho más miedo Que el original Sin duda alguna Vale Vale Sí Vale Vale Perfecto Ahí Vale Lo mismo aquí Que iría un poco Desde la rodilla Hacia atrás Hacia atrás La arruga Eso es Eso es Ahí estamos Vale 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 Poco a poco Va cogiendo su rollo Eh Poco a poco Va cogiendo su rollo Muy bien Muy bien Muy bien Lo mismo vamos a hacer por aquí Que es Que estas arrugas Vengan aquí Y se crucen por aquí Vale 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 Bueno Va teniendo su rollo Eh Ya va mejorando Va mejorando Cuesta pero Va mejorando poco a poco Que grande Sergio Quiero saber Que tipo de iluminación Usas para las esculturas En plan Si usas un esquema concreto O poner luces En el mismo sitio Y ya No Cada Cada vez que hago Eh Cada vez que hago una iluminación Intento hacerla diferente Intento darle Matices diferentes O incluso Programas Usar programas diferentes Y tal Para ir aprendiendo un poquito ¿Sabes? Y Y eso Siempre utilizo O trato de utilizar Cosillas Diferentes Aunque Si que hay alguna vez Que he utilizado lo mismo Pero vamos Eh Eh Contada Contadas veces Descartes Vale, muy bien Si quitamos un momento esto Fijaros Joder, objetos que tengo por aquí Madre mía Fijaros A ver como está al principio y ahora A ver Fijaros Vale, esto va cogiendo Va cogiendo rollo ¿Eh? Va cogiendo rollito, ¿eh? Vale Entonces Vamos a seguir con esto Perfecto No puedo estar en el directo pasado ¿Cómo seguiste de la mano? Pues bueno, ahí ando ahora mismo Bueno, es que he pasado bastantes horas esculpiendo hoy, ¿eh? Pero ando bastante jodidillo de la mano Aunque bueno, dentro de Dentro de poco sí que voy a Voy a ir al... Bueno, me van a hacer unas pruebas A ver si es que tengo algo O simplemente es pues igual un tirón O un... bueno, algo momentáneo, ¿no? Bueno, Snake Muchas gracias por el raid Lo del raiders me parece Si no me equivoco Que como que te alojan en un canal De esto, ¿no? De otro canal, ¿no? Si no me equivoco Es que la verdad que no... No tengo mucha idea, ¿eh? Pero si no me equivoco es así, ¿eh? Que elegancia lo de Francia Ya te digo Increíble Hola, Kid Bu Vengo del raid de Moi Ah, mía Es del... Ah, vale O sea que es... Sí, son gente de Moi Que están viendo este directo, ¿no? Ah, mía, Moi ¿Cómo estamos? Muchas gracias, ¿eh? Por el raid Moi nos trajo acá El gatonejo Un saludito Pues me alegro muchísimo De verdad Agradezco muchísimo el apoyo, ¿eh? Se agradece muchísimo Yo como soy nuevo aquí Pues... Uy, va Moi Snake Muchas gracias por el follow De verdad Como soy nuevo Yo estoy descubriendo todo esto Vamos Ahora con vosotros Porque no tenía ni idea De qué... De qué era esto, ¿no? Y... Ni en Napo Muchas gracias también por el follow Y de Sparrowwolf También muchas gracias por el follow Es un host con teletransportación Ah, o sea, te hace como un host Y te envía directamente al directo ¿No? Creo Entiendo, ¿no? O sea, lo del host a secas Es que te ponen tu directo en su directo Y el raid es que... Que te lo envían directamente a mi directo, ¿no? Si no... Jaja Vale, vale, vale Muchas gracias Ahora ya... Ya voy entendiendo esto de... Es que yo la primera vez que entré en Twitch Hace... Hace unos días Joder De repente vi Que si raid host No sé qué Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué jerga es esta, tío? Madre mía Estaba... Estaba hecho un lío, tío Claro, en YouTube Bueno, yo por lo menos Nunca he escuchado nada de estos... De esta jerga, ¿no? Es como... No sé Yo... A ver Has entendido perfectamente Vale, vale Perfecto, perfecto Sí, exacto Perfecto Vale, pues ya sé lo que es Mira Otra cosa que he aprendido de... De esto De Twitch Estaba en vivo Y justo antes de terminar Transfiere a sus viewers A tu canal Ah, genial Genial Joder Joder Vale, vale, vale Entiendo, entiendo A ver si yo también puedo hacer eso Joder, estaría genial Poder hacer yo también Raids de esas Joder, a ver si aprendo todo esto Bueno, bastante he aprendido Para ratos pensaba que iba a aprender tanto De Twitch en tan poco tiempo, ¿eh? Es que además tenía tan poco tiempo Que no tenía tiempo de investigar Y... Joder, al final Bastante contento estoy De hecho Ahora entiendo a mucha gente que decía Que era mucho mejor Twitch Para hacer directos Que YouTube Yo siempre lo negaba en parte ¿Sabes? Ignorando un poco lo que... Cómo era Twitch Pero negaba un poco Pero la verdad que tengo que dar la razón Porque te... Hay un montón de opciones aquí en Twitch, ¿eh? Hay muchísimas opciones Es que... Es una pasada, ¿eh? Eh... La raid nos metemos a la casa por la puerta Jajaja Vale El host te miramos desde la ventana Joder, mira Descripción impresionante Entiendo perfectamente Se entiende perfectamente con eso Joder, pues está genial Me acuerdo yo una vez Que estaba viendo un directo Hace ya unos... Unos... Bueno Ya un par de años igual, ¿eh? Sí, igual un par de años, ¿eh? Y estaba viendo un directo De Alex Secapo Y estaba jugando a Resident Evil Me parece Odinocris... No Resident Evil era Joder, no recuerdo Creo que era el antiguo El Resident Evil 2 Antiguo, me parece Y... Y de repente Le hizo a un tío Que apenas tenía seguidores O sea, tenía... Tenía dos followers O sea, dos followers Dos... Dos viewers Y le metió un host Me parece A... Al tío Que además Ni le conocía ni nada, ¿eh? Era el único... Me acuerdo que le puso Porque era el único Que estaba en directo ahí O sea, ponía Resident Evil 2 Y el único que estaba Retransmitiendo Resident Evil 2 Y dijo Venga, a este chaval Que me cae bien Y de repente El chaval Se vio Con 7000 O sea, 7000 viewers ¿Sabes? Y el tío flipó Bueno, normal, joder Como para no flipar Claro, la gente que está acostumbrada A tener esos viewers Pues le parece normal, ¿no? Pero... Pero... Madre mía Es que... Es que no es ni medio normal ¿Sabes? Ay, Dios Si te pones los dedos En frente de Goku No funciona igual ¿Qué? ¿Eso sí, Sergio? Ah, vale Teletransportación Lástima, ¿eh? Porque siempre he pensado, ¿eh? Qué cómodo sería Transportar... O sea, teletransportarte Como Goku, ¿eh? Eso tiene que ser O sea, imaginaos Que tenéis que ir a algún sitio Y... ¡Bup! Instantáneo Es la leche Vale Que bien Ya hemos empezado con el pantalón Tenía... Tenía... Uf Como, no sé Entre... Entre preocupación Y pereza Porque es que es Es una parte muy jodida De la escultura Y... Estaba ahí entre... Preocupado y... Y por lo menos Hemos empezado Falta mucho Pero hemos empezado ¿No? Que siempre... A mí por lo menos Me cuesta el... Cuando veo algo Como un poco chungo Me cuesta como empezar ¿No? Y luego una vez que empiezo Ya cojo el ritmo Voy a cortar esto Por aquí Como veis Voy cortando Tranquilamente Por... Por todos sitios Sin preocuparme demasiado Sin preocuparme demasiado El... El hecho de... Ahí De como quede Porque luego Iré retocando poco a poco ¿Vale? Ya sabéis que me gusta Trabajar mucho El hecho de ir poco a poco Con todo el modelo No todo de golpe ¿Sabes? Ir un poco Poco a poco Ehm... Espera un momentito Ehm... En blanco Voy a tener un whatsapp Nada más que para escuchar La... Para que escuches la flecha Espera Ah, chamaco Vale, estaba hablando A chamaco Vale, vale Jeje Twitch es la verga De los directos Si, si, si O sea Es que está genial Y de hecho Yo creo que Mixer está incluso mejor Que YouTube Es que YouTube Uff Hasta hace poco Había delay De hasta un minuto De delay En el directo De YouTube Es que eso es Es una barbaridad O sea Hombre Que está guay Hace 8 años Pero para ahora Tener un delay De un minuto Ostras Que es YouTube Es que es Google Madre mía Eh, un poco Más de I más D Es, es una lástima Como, como YouTube Eh, se ha ido perdiendo Eh, poco a poco No Era una plataforma Increíble Y, y Entre sus normas Y, no sé Se ha ido perdiendo Poco a poco Yo prefiero Eh, para contenido en vivo Si, si Twitch es mejor, eh Además, como está organizado Todo, me gusta mucho Como está organizado Que entras en los juegos O entras en arte O tal Me gusta mucho Como está organizado Para gestión de vídeos Y tal Si que es mejor YouTube Evidentemente Porque Twitch es una Plataforma de directos Aunque puedes alojar vídeos Pero está mejor pensado YouTube Pero, pero vamos Para directos Es mucho mejor esto Vale Vale Ahí estamos Eh Flipación automática Flipación automática Vale Ya, ya veis Que poco a poco Vamos haciendo Y eso que Esto es como un Blocking muy cutre Eh, o sea Cuando hagamos bien Queda mucho mejor Esto Pero por lo menos Ya no tiene Esa pinta Así como de De vacío Que tenía Esta parte Vale La base También tenemos Que empezar A currarla bien Eh Que tenemos la base Ahí pero O sea La base De la base Tenemos ahí Pero Hay que empezar A trabajarla bien Vale Vamos a crear Unas buenas siluetas Vale Para que sea más atractivo Aquí el El personaje Vale Genial Eh Yo aún con ese poder Llegaría tarde todos los días Al trabajo Y sin haberme peinado Suele pasar eh Cuando Cuanto más lejos tenía yo el trabajo Un día Bueno un día Tenía un trabajo A unos Eh A una hora de casa Bueno Mientras me preparaba Y todo eso Pues imaginaos Tenía por lo menos Que despertarme Una hora o dos Eh O sea Hora y media o dos Eh Más temprano que ir al trabajo Y siempre llegaba puntual ¿Sabes? Y luego tenía otro trabajo Que estaba cinco minutos Y siempre llegaba pura uno Es 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 maravilloso ¿No? Como funciona la mente humana Cuanto más tiempo tienes Peor 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 te comportas En el sentido de Menos puntual eres ¿No? Bueno puntual era Pero llegaba más justo Que la leche ¿No? Ahí siempre En punto ahí Dando Ahí estamos Perfecto Vamos a llevar esto Un poquito más Hacia ahí Eso es Eso es Ahí estamos Vale Para que todo siga Un poco el mismo El mismo rumbo Perfecto Muy bien Eh Eso me ha traído A la industria Del transporte También es verdad También es verdad Es verdad Pondríamos ahí en paro A A muchísimos trabajadores Es verdad Imagínate Transportarte y quedar Atrapado entre paredes Joder Fallado en la ubicación Sería una putada Sería una putada Y claro Y si quedas atrapado Pues Ya no puedes mover Los dedos Y no puedes hacer La teletransportación Así que Estás jodido Estás jodido Que guapo Te está quedando El Kid Bu Muchas gracias Tío Muchas gracias Me alegro que te guste Estamos aquí Haciendo lo posible A ver si Ahora Luego con el efecto Del viento Este es como La humareda Esta que va a soltar Eh Dará mucho más efecto Como de De que está echando El poder hacia ahí ¿No? Con la Con la bola esta De De Uy va Un momentito Y luego Y luego con un render Guapo A ver si Y luego Lo quiero imprimir Y lo subiré Seguramente ahí A las redes sociales Y a A esto A youtube también Un vídeo ahí Con la impresión Regreso ya Que voy un momento Al directo de youtube Están despidiendo El 2019 Vale Muy bien Pero despediendo El 2019 En que sentido Es Eh No entiendo Despedir 2019 Pero Usas el propio render De ZBrush O otros externos Como el Keyshot O Marmoset Eh Depende Depende mucho Del Es para Voy a quitar esta barba De Francesito Porque Vamos Es que me está dando Un poquito Eh A ver Francesito Vale ahí Vamos a quitar La barba Ah si Vale Eh Ah si A veces hago Render en ZBrush Otras en Keyshot Marmoset Vray de 3D Max O O un poco Lo que Lo que venga Es un poquito Depende un poco A veces me gusta Experimentar un poco Con otros tipos de De render Y tal Ok 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 Vale Esta parte También Vamos a hacerla Un poquito Más Hacia atrás Así Como que Está pegando Ahí A esa parte Eso es Vale Perfecto Perfecto Christian Blind Muchas gracias Por el follow Me gusta El efecto El efecto Que le diste Al pantalón Está quedando genial Muchas gracias Muchísimas gracias Estoy A ver Sobre todo Lo que quiero transmitir Es Tanto con la base Como con el pantalón Y con luego La coleta esta que tiene Y tal Quiero transmitir eso Que la bola Energía Está como dando Energía hacia atrás Sabes Como eso Al final No es energía De verdad Entonces Tenemos que Falsearlo un poco Entonces Estaría guay Ahí que tuviese Como una especie Así como de energía O sea Como espirales Ahí de energía Y Diese ese efecto Hacia atrás De 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 viento Estaría guay Eso con la base También ganará muchísimo La base Ganará mucho Y aquí también Tenemos que esculpir Todas las piedritas Poco a poco Veremos a ver Como Como hacer Veremos como hacer Vale Pero poco a poco Ya va Ah por cierto Que no hemos hecho esto Por cierto Voy a guardar también Voy a guardar Que Que todavía no he guardado Ah vale Es bromeando Estoy exagerando el delay Es verdad Es verdad Es que Lo que me pasa en los directos Es que como voy cambiando De conversación Con los comentarios Algunos comentarios O sea Comentarios Conversaciones Se me quedan atrás Y no No relaciono los comentarios Entonces Se me va a veces Se me va la olla Como mencionaste Que era el nuevo En Twitch Se usa para indicar Sarcamos Si, si, si Ya, ya Ah vale Vale La cara es Sarc... Ah Entiendo, entiendo Vale, vale, vale Todo lo que me enseñéis De Twitch Mejor Porque estas cosas Vamos No tenía ni idea yo Esa cara La de Jorge Se ve más Claro lo que quiere decir Vale, aquí En esta base Lo que voy a hacer Es el típico Humillo Sabes Aunque ahora voy a hacer En plan chapuza Pero Hacemos así como El típico Humillo Así Vale Ya sé que nunca habréis visto Un humo tan cutre Pero luego ya haremos Es más que todo Para Para tener Algo hecho Así como Un poco más La pinta De De lo que quiero Vale Ahora Vamos como Haciendo así un poco Hinchamos un poco Estas Unas partes Quitamos otras Vamos así Bla, bla, bla Vale Y parece que me ha Me ha dado No sé Simplemente Para que Para que tenga Algo más de detalle Pero Madre mía No sé Qué parece Vale Ahí 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 Guay Ahora ya tiene un poco más pinta Eso De que De que están De que están echando Uy va Falkrum Muchas gracias por el follow Están echando hacia atrás Vale Vale, entonces Bueno Bueno Yo creo que Ha pegado sobre todo El pantalón Ha pegado cambio Fijaros como hemos empezado el directo Vale Evidentemente Ah, tiene más rollo Tiene mucho más rollo Vale Falta mucho que mejorar Pero ya Empieza Empieza a verse un poco Lo que Lo que quiero Y ya el Bu Empieza a tener Empieza a tener forma También voy a cambiar Un poquito Cosas de la cara Vale Que Hemos estado comentando antes Un amigo y yo Unas cositas de la cara A ver Vamos a exagerar Todavía más Este Este rasgo Ahí Como que está todavía Más pirado Todavía Ahí está Vale Y Vamos a Exagerar esto también Un poquito Ahí estamos Vale Vale A ver Estoy intentando Ver a ver Cómo queda Mejor Si cerramos un poquito Esta Este ojo A ver Igual cerramos más Este de aquí Aquí Vale Joder, es que Es que a veces, tíos, es súper jodido El querer transmitir Algo manga, pero un poco en plan Hay gente que está acostumbrada a hacer manga Y, uff, yo Yo no soy una de esas personas A ver si los subimos por aquí Ey Vale A ver como, como queda mejor Así O así, a ver A ver, vamos a ver Si, así tiene cara más Más loco Está más hecho Si tiene más cara el loco Luego la boca también tenemos que cambiarla, vale Todavía no tengáis en cuenta la boca Ni nada de eso Porque todavía hay que Hay que retocar Pero por lo menos Ya vamos viendo algunas formas Muy guay Muy guay, muy guay, muy guay Muy guay Eh Un momentito Tu, 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 tu Algo como Wind Waker Wind Waker El, el que El, espera que me he perdido Wind Waker que te refieres, el estilo Si, el, el estilo de Wind Waker Está, está guay Es como súper Eh, súper minimalista Sabes A mí me gusta mucho Prefiero yo Soy más de Twilight Princess Vale Que, que es como realista Porque me tira más lo realista Pero ese estilo está, está muy guapo Ah, las nubes Vale, vale, vale Vale, entiendo, entiendo Es que es, es por lo que digo Que a veces Eh, como respondo un poco más tarde Se, se me da la cabeza Y no sé ni de lo que estaba hablando Si, las nubes Ah, pues igual me cojo como referencia Y hay algunas De las nubes, eh Veremos a ver como, como hago eso del polvillo Estaría Estaría bien Eh, esto va a empezar Eventualmente Si, eso es Quiero imprimir esta Y Y veremos Eh, igual tengo la idea de De hacer pa Pa vender igual una o dos copias Así como en plan Anecdótico Para que alguien Lo tenga Y Y no sé Eh, así vender Súper Súper pocas unidades Ya que es una licencia Y no puedo venderlas así Pues igual hacer una copia solo Una Una sola copia Y Y no sé Igual, no sé Pero esto Estoy aquí Desvariando Parecen dedos con músculos Jajaja Ay Eh Hola Croch Croch1983 O sea, un 1983 Eh, que cambio desde la última vez que lo vi Espero que te guste El cambio Si es el que está interesado en adquirir Final Fantasy VII Remake No sé si te interesa la saga Final Fantasy Eh, yo, a ver Me interesa en modo normal O sea, no soy de los que tienen un hype de la leche por la saga Ni tampoco de los que no me interesa Sino que una cosa normal Eh, el VII tiene una pinta impresionante Pero impresionante Lo que pasa que es que sale otro juego que Que a mí me trae más recuerdos, ¿no? El primero es el Doom Que sale dentro de poco Y luego sale entre Doom Y Final Fantasy Sale Resident Evil 3 Que es otro que me trae muchísimos, muchísimos Eh, recuerdos, ¿no? Entonces, eh, pues Seguramente me lo acabe comprando Pero no sé cuándo Porque es que tengo poco tiempo para jugar Entonces, eh, no sé cuándo exactamente Aprovecho el directo para ver Si alguna cosa puede ayudar Duplicar una tool Hasta el punto que el archivo se quedó Y petó Ahora no me deja abrirlo ¿Alguien sabe? Sí, busca los QuickSafe, sí Vete Tampoco deja abrirlos Vete al Al menú principal De ZBrush Y ahí Busca los archivos QuickSafe E intenta abrirlos desde ahí En vez de desde el programa Intenta abrirlos desde ahí Dentro No sé si 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 podrás O no sé si Joder Igual se te ha craseado todo Ostras O intenta Igual Cógete los QuickSafe Sácalos Reinstal a ZBrush Por si acaso Y prueba abrirlos Igual Igual Es que a veces se corrompe el archivo Y se acabó, eh O sea Pero lo que pasa Me parece raro que los QuickSafe También estén corruptos Pues nada Gente Muchas gracias por estar en el directo de hoy Hemos adelantado un poco los pantalones Que joder Que quería Porque es que Era una parte grande del modelo Y Ah por cierto Espera Antes de irnos Antes de irnos Antes de irnos Que Que iba a hacer el otro día Y se me olvidó Aquí vamos a hacer un Bevel Eso es Aquí también Aquí también Aquí también Y lo mismo En las demás A ver Eso es Igual un poco más pequeño Sí Un pelín más pequeño Ahí Vamos a subdividir esta ya Ya que tenemos aquí el objeto Lo subdividimos ya Y lo dejamos ahí preparadito Vale Entonces ahora hacemos Un Create Poligrupos Y ahí está Mira que bonito Que bonito Que bien ha quedado Sí señor Vale Y aparte de esto Había otra cosa Para subdividir Y no recuerdo qué Espera un momento Había Había algo más Y no me acuerdo Ah sí Lo de abajo Los pies Ahí estamos Vale Vale Perfecto Y ahora guardamos Y lo podemos dejar Perfectamente Aquí Muy bien Un abrazo Sergio Jesús Un abrazo Borra el System32 Mentira Prueba el apartado Sí Eso es Recientes Lightbox También puede ser Sí He intentado He intentado Pero nada Tampoco Joder Pues Uff Sácate los QuickSafe Afuera Y reinstalar ZBrush por si acaso Supongo que es por la cantidad De polígonos Tendrás que regresar A una versión anterior Puede ser Puede ser O vete a un ordenador Que soporte 26 millones Y Y guárdalo Guárdalo ahí No lo sé No lo sé Lo digo como alternativa No sé Pues nada gente Muchas gracias por haber estado en este directo Espero que Hayáis estado un ratito entretenidos Y nada Nos vemos en un siguiente directo No sé si mañana Pasado O lo que sea Y nada Muchas gracias a todos De verdad Por las suscripciones Muchas gracias por la raid Muchas gracias Por estar comentando por aquí Y Buen directo Sergio Hasta la próxima Jorge Un saludito Por supuesto Y nos vemos Vale Chao chao a todos Y muchas gracias